Los científicos Gabriel Ascanio y Alberto Caballero son los creadores a nivel mundial del primer estómago artificial que emula de manera precisa los movimientos del órgano humano y es capaz de procesar frutas o embutidos. No es para sustituir ningún órgano, sino simplemente para efectuar algunos procesos, por ejemplo, de degradación de nuevos productos nutricionales o la disolución de nuevos productos farmacéuticos. Tiene una forma de jota que es parecido al estómago humano y tiene una cámara en el interior que se contrae y se expande suministrando agua. El dispositivo ha logrado degradar a partir de procesos químicos y mecánicos alimentos como salchicha y melón. Su diseño permite visualizar el proceso de degradación de los alimentos y de los fármacos. El siguiente paso es lograr un intestino delgado artificial para estudiar el proceso de asimilación de alimentos. El desarrollo del estómago artificial representa un gran avance en la investigación médica.